Si tengo bien entendido, son tres temas los que se van a tratar, son temas sobre el derecho laboral, sobre el derecho tributario y otras cuestiones más. Puntualmente la disertación en la cual yo me voy a desempeñar es sobre el derecho internacional tributario. En este caso voy a hablar de las similitudes y diferencias entre los sistemas tributarios de Colombia y de Argentina. También vamos a plantear algunas de las problemáticas impositivas que está viviendo Latinoamérica en los últimos años, que nos afectan a la mayoría de los latinoamericanos. Y también voy a hacer una pequeña charla sobre los órganos de control del gasto público, haciendo también una pequeña comparación de Colombia y Argentina, específicamente el sistema de tribunales de cuenta de Córdoba. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos países en este tema sobre el derecho tributario? Bueno, puntualmente una de las diferencias, yo hice, hincapié en la base, digamos, de los sistemas jurídicos, que son las constituciones de cada uno de los países, ¿sí? Porque estos nos marcan la distribución de facultades y protestadas tributarias entre cada uno de ellos, ¿no? Eso me enriqueció muchísimo hacer este estudio comparativo de Colombia y Argentina, porque noto que el sistema colombiano ha tenido un gran desarrollo en cuanto a establecer ciertos principios constitucionales tributarios dentro de la Constitución, cuestión que en Argentina todavía no están expresamente establecidas en la Constitución, y tenemos que siempre esperar las respuestas de las Cortes Supremas de la Nación respecto a la interpretación de algunas normas. Esos son algunos de los temas, lo que tiene que ver con los principios constitucionales, la distribución de potestades, al ser Colombia un país unitario y Argentina un país federal, también esa distribución de competencias tributarias están establecidas de forma distinta. En Argentina sufrimos muchísimo la superposición de potestades tributarias, lo que implica que para el nacional, o sea, para la persona que vive en Argentina y que desarrolla actividades en Argentina, tiene una carga tributaria mayor sobre una misma fuente de riqueza. Para que los oyentes entiendan, es una persona, por ejemplo, que realiza una actividad comercial, tiene que pagar impuesto por esa misma actividad, tanto en Nación, como en la provincia, como en el municipio, que es la forma que está organizada territorialmente el país, territorialmente y políticamente. Entonces, los tres son autónomos, por ende los tres tienen competencias para grabar. Entonces, eso para una persona que realiza una actividad o un profesional, encarece muchísimo la carga tributaria y es, bueno, una problemática que vivimos en el país desde sus orígenes. ¿Cómo esperan ustedes la participación de los universitarios de UNISAGIL en esta conferencia? Yo creo que va a tener una gran convocatoria. Yo siempre digo que la posibilidad de escuchar docentes de otras universidades, poder ver la perspectiva desde otros países, las realidades y comparar, es muy interesante para el estudiante, para esto de lo que es la motivación, la motivación a la investigación, la motivación a ir un poco más allá de los libros que nos dan cada plan de estudio de cada universidad. Lo que pasa también en Argentina, que cuando tenemos el tema de movilidad docente o tenemos la posibilidad de estos congresos internacionales o una charla o una disertación de algún docente internacional, siempre nos deja como estudiantes, lo digo desde el lugar que he sido estudiante y que sigo siendo estudiante a nivel de posgrado, nos deja esa inquietud, abrir un poco más nuestra expectativa de lo que es el derecho, porque en sí vivimos en un mundo globalizado y es cuando más tenemos que abrirnos a ese conocimiento. En los procesos jurídicos o los problemas jurídicos en cada uno de los países de Latinoamérica, ¿cómo estamos actualmente? Yo creo que estamos ahora con esta cuestión de la globalización, lo cual implica que también el mercado, la globalización en lo que es el traslado de mercadería, de personas, las actividades económicas que ya no se cierran en un solo país, desde el punto de vista de la actividad económica como también desde lo ambiental. Todo lo que es la producción hoy tiene impactos ambientales y esos impactos ambientales, como sabemos de lo que es el derecho ambiental, es algo que no afecta a un país, a una región, sino que afecta, digamos, a toda la humanidad, a todos los países. Por ende, las problemáticas de lo que tiene que ver con los sistemas de tributación en los países tienen incidencia también en eso, ¿no? Ahora se están dando muchísimo los ecotributos o tributos para fiscales con las tendencias, por ejemplo, a la protección del medio ambiente. Entonces, estos sistemas, que se tendrían que implementar, digamos, a través obviamente de convenios internacionales a los fines de respetar las soberanías de cada uno de los países, como también los convenios internacionales sobre el lavado de activos, que hoy la evasión fiscal ya está dentro del catálogo de uno de los delitos previos al lavado de activos, en donde solamente estos convenios funcionan si los países, todos los países se adhieren y se puede lograr el control sobre la evasión fiscal, ¿sí? Como, digamos, como delito previo a lo que es el lavado de activos a nivel internacional. Eso es algo que no afecta solamente a una nación, sino que afecta hoy en sí la evasión o el lavado de activos de entre dos países, afecta a dos países o más países. Entonces, yo creo que la tendencia hoy es el derecho comunitario y si bien hasta ahora lo que más se ha difundido son los derechos comunitarios, el convencionalismo en materia de derechos humanos, derechos humanos y derechos políticos, yo creo que hoy tenemos que también avanzar un poco más en lo que es el convencionalismo en materia tributaria y derecho económico, porque en sí esto repercute en los derechos humanos, que es la dignidad de la persona humana, el acceso al trabajo, la situación de estabilidad económica y nosotros en los países de Latinoamérica tenemos una tendencia a no tener esa estabilidad económica, ¿sí? y provoca los grandes índices de pobreza que se están dando. Entonces, yo creo que no hay ningún derecho aislado del otro. Entonces, hoy tenemos que tender a lograr entre los países esos acuerdos. Una de las ramas que entre los estudiantes de derecho es un poco que tenemos una reticencia, son muy pocos los que tienen el interés en esta materia, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy relacionada con la parte contable, con la parte económica y al ser una carrera al derecho más bien social, cuesta. Pero sí creo que si los alumnos, esto de tener las posibilidades de jornadas y poder acceder a la materia tributaria, nos damos cuenta que en realidad detrás de la materia tributaria está en todos estos derechos sociales, ¿sí? Porque en sí, el tributo que es, es un recurso, el principal recurso que tiene el Estado para poder satisfacer necesidades públicas y prestar servicios públicos. Por ende, si lo analizamos desde este punto de vista, o sea, desde el fin y no desde, digamos, de lo que es el tributo simplemente aislado, el estudiante puede llegar a ver que aquí detrás de esto hay muchísimos más derechos, que son los derechos de la comunidad a poder gozar, digamos, de servicios, de satisfacción de sus necesidades básicas. Entonces, yo creo que el estudiante, si tiene ese acceso y esa mirada del derecho tributario, puede aislarlo y sacarlo de esa mirada económica más asignada por ahí a los contadores públicos, etc. ¿Y en temas de corrupción que a veces se ven involucrados muchos abogados en la hora de ir a tomar las decisiones frente a los temas tributarios? Bueno, justamente hace poco yo hice una disertación en Argentina sobre la corrupción, ¿sí? Y todos estos sistemas de control de los recursos públicos y los gastos públicos, que como yo decía, al ser los tributos del recurso esencial, el rol del abogado hoy está siendo mirado desde otro lado, desde una mirada más de la ética. Yo creo que los abogados tenemos que hacernos un replanteo con nosotros y también tratar de fomentar esto en los estudiantes y en nuestros colegas, la ética en el ejercicio profesional cuando tenemos que asesorar esta materia, digamos, tributaria. Tanto los abogados como, no sé si aquí en Colombia también se llaman contadores públicos, los que asesoran en la parte impositiva a los contribuyentes, tenemos que tener un compromiso social mucho más grande y dejar de ver los intereses individuales y ir a ver un poco más allá que los intereses comunitarios, ¿no? Esto creo que es un ejercicio de conciencia, ¿no? La ética, dicen que es la diferencia, saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y creo que todos debemos saber que si las finanzas públicas se abastecen de tributos, tanto desde los asesores abogados del Estado como los de los particulares, tenemos que tener ese compromiso social de velar por lo mejor para la comunidad, o sea, ir por el bien común, el interés público. Es alguna crisis que vivimos, creo que en todo el mundo se está viviendo esta crisis ética por parte de los abogados que están, ahora está siendo más cuestionada y sancionada, que antes era cuestionada pero no era sancionada. Hoy, por lo menos en Argentina, los tribunales de disciplina están actuando muchísimo sobre estas cuestiones. Pero yo creo que como nosotros, como los colegas, tenemos que también entre nosotros instar, digamos, a esta actuación y sobre todo los que están en los organismos públicos. Me parece que eso es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!